Música Que a mí me vio de nacer Bendita sea la tierra Que a mí me vio de nacer Ay, si el año que yo viviera siempre Te la recordaré Que si el año que yo viviera siempre Te la recordaré Diga de mi corazón Que bonita te hizo Dios Diga de mi corazón Que donde quiera que estoy Ay, te tengo presente yo Ay, que donde quiera que estoy Te tengo presente yo Por ti daría Por ti daría Si me vio de nacer La vida mía Diga de mi corazón Diga de mi corazón Diga de mi corazón Diga de mi Diga de mi